Para que la gente se conciencia que nosotros, o sea, antes que lo que nos pasa, primero somos personas. Ante los problemas que te pasan, tienes que tener siempre una actitud app, que es una actitud positiva. La filosofía de la asociación Síndrome App invade durante este fin de semana CIVICAN con un primer congreso que pretende difundir una imagen de la discapacidad más allá. Se trata de la actitud de muchas personas que hacen todo lo posible por vivir la vida en positivo, impulsando a los demás a hacer lo mismo. El objetivo es difundir una imagen de la discapacidad que vaya más allá de esa primera fachada que mucha gente tendemos a identificar. El hecho de que las personas con discapacidad tienen muchas capacidades y solo hay que intentar descubrirlas. El acto inaugural de ayer corrió a cargo de la Fundación Atenas y Covalet, que con su actuación dio paso a una serie de mesas redondas en las que expertos, psicólogos y padres narraron sus experiencias personales y analizaron temas como la convivencia día a día con niños diferentes. Mientras esto sucedía en el Salón de Actos del Recinto, en el resto de espacios de CIVICAN tenían lugar un total de 14 talleres lúdicos para los más jóvenes. El aprender fundamentalmente a trabajar juntos, a tratarse unos a otros y a descubrir, que es un poco la filosofía del congreso, a descubrir capacidades donde a primera vista lo que uno siempre puede ver es la discapacidad. Que podemos vivir con y sin todos juntos y que no puede haber ningún problema. Tras el éxito del congreso en el día de ayer, que contó con un lleno total en los diferentes actos organizados, hoy se habla de atención temprana, estimulación y educación, entre otros temas, con el fin único de perder el miedo a la discapacidad y poner un granito de arena, creando así una sociedad más integradora, inclusiva y solidaria.